¿Qué tendrá ese petiso? Lo que comentan las mujeres, tiene magia, tiene hechizo ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso? ¿Para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco Y además le faltan dientes, ese secreto Que me lo diga, tal vez muchacha Yo así consiga, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? Mira este petiso Algo me lo mira pa' abajo, compadre Una alegría ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué tendrá ese petiso? Yo quisiera averiguarlo, ya que no ha quedado ni una Que no quiera pellizcarlo ¿Qué tendrá ese petiso? Quiero yo saberlo ahora Porque tengo mucha pinta Y no me dan ni la hora Se lleva todas No deja ni una Yo como un tonto Miro la luna ¿Qué tendrá el petiso que yo aquí no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado Porque nunca me lo cuenta ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? No sé ni me interesa Por ser mal pensado Yo metí la pata Porque el petiso Tiene mucha plata ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Hueva! ¡Mucha platita pierde! ¡Mucha! ¡Ah, sí! ¡Eh! 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 ¡Eh